Juan, ¿tú viniste una vez con... Bueno, muy buenas noches. ¿Alguna pregunta, Juan, de lo que platicamos anoche? No, solamente me quedó la duda. Entonces, el hombre aquí, el grado sería, digamos, el de la corriente nórtica. ¿Lo podríamos ubicar en esa corriente de la filosofía nórtica? No lo ubico yo en ninguna corriente. No. Yo estoy pensando que era despertarme la conciencia y todo ese tipo de cosas que me llevaría a elevación. Por eso, me quiero requerir que para mí que tengo de todo un poquito. Si vamos a utilizar el término gnóstico como es, un buscador del conocimiento, sí. Pero decir que gnóstico, estudiantes del Instituto Gnóstico, yo soy el primero que digo que no. Porque aquí encontramos gente muy desequilibrada. Y además la Gnosis no es la única escuela que se dedica al despertar de la conciencia. Somos de las pocas, en eso sí estamos de acuerdo. Todo aquel individuo que se dedica al despertar de la conciencia es un gnóstico. Y para ser gnóstico, me refiero al aspecto del conocimiento. Que puede estar en otras ideologías. Veamos el caso de Gautam. Veamos el caso de Zaratustra. Veamos el caso de San Germán. Ahí ya estamos hablando de Metafísica. Estorobastrismo. Del Budismo. Si algunos estudiantes de la corriente gnóstica dicen, somos los del cuarto sendero. Estamos buscando apenas el equilibrio. Estamos buscando la perfección. Y no nos podemos enfocar a que seamos los únicos. En una parte de la Biblia se lee que únicamente serán salvados ciento cuarenta y cuatro mil. No sé si lo recuerdan. Y en cierta ocasión, un compañero de trabajo, perteneciente a una religión evangélica, me quería traer a su corriente. Y me decía, pero estás mal. Te vas a ir al infierno por estar con los gnósticos. Vente con nosotros. Yo nada más lo escuchaba, pero un día me puse ya a confrontarme. Y le dije, pero quiero que me expliques ciertas cosas de la Biblia. Se habla de ciento cuarenta y cuatro mil los que van a ser salvados. Y me dice, así es, y esos están en mi religión. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Esos están en mi religión. Por eso quiero que entres a ella. Loxa Rampa, cuando se vio bastante grave, cuando vivía en Cangeli, Canadá. Llega una monjita que lo visitaba del diario. Habían hecho muy buena amistad. Y un día lo vio tan mal que comienza a llorar. Y le pregunta, Hermana, ¿pero por qué usted llora? Y le responde ella, Es usted una persona muy grata, y ahora que se muera se va a ir al infierno. Pero, ¿por qué me voy a ir al infierno, hermano? Por ser budista. Porque al cielo únicamente entran los católicos huertos. Los malos se van al purgatorio, y los de otras religiones se van al infierno. Qué bonito. ¿Fuimos bautizados en el seno de la iglesia católica? Tú no. Tú. Tú, tú y yo. Ya la hicimos. Al menos en el purgatorio los van a recibir. Según las palabras de esa monja. Ninguna religión salva a nadie. Ninguna. Ciento cuarenta y cuatro mil. Uno. Más cuatro. Más cuatro. Igual a nueve. Si nosotros buscamos el significado del número nueve, basándonos en la cábala, vemos que viene siendo el eremita o el ermitaño. Aquel individuo que anda en búsqueda de la verdad, y que no es comprendido por la mayoría. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Ciento cuarenta y cuatro mil. El buscador de la verdad es el que se va a hacer. Hace un rato que el doctor Alberto disertó aquí una práctica. Uno de los presentes me dice, ¿Doctor? Y le respondo, ¿El doctor es Alberto? Yo no soy doctor. Bueno, ¿qué eres? Yo soy el director de esta corriente filosófica. De la corriente gnóstica. Vamos a dar conferencias y te invito. No, 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 no. Yo no puedo asistir porque yo soy cristiano. Desde ahí están poniendo una barrera. Si a mí un cristiano me invita a su culto, ¿creen ustedes que yo voy? Sí, yo sí voy. Y si voy es porque voy a respetar todo lo que hay que hacer. No voy a llegar con mis tabúes. Es que mi religión me prohíbe. ¿Cuál religión prohíbe? Que yo sepa, ninguna religión prohíbe. Quienes prohíben son los pastores. Y el ignorante es el que le sigue afuera. Mi religión. ¿Cómo que mi religión? ¿Acaso las religiones están peleadas? ¿Qué significa la palabra religión? Unir. Religar. Y por lo que vemos, las religiones en lugar de unir, desunen. Yo soy cristiano, yo soy pentecostés, yo soy católico, yo soy budista y yo no voy a entrar a tu templo. Entonces, ¿no que todos somos hijos de Dios? ¿Qué acaso Dios hace algún tipo de distintivo? ¿Desde ahí estamos mal? que por ser una corriente esotérica es diabólica, diabólica. Como me han dicho algunos, eres Satanás. ¡Ey, momento, momento! Yo soy su primo, pero Satanás no, yo soy el primo de él. para que ustedes tampoco me confundan. Bueno, después de este pequeño sermón, si no hay preguntas, entremos al tema. Los elementales. Y veo aquí que ya retrae unas plantas. ¿Sauho, verdad? No. ¿Es oho? Es eucalipto, ¿Pirul, ¿Pirul, eucalipto y eucalipto? ¿Pirul, eucalipto y eucalipto? Muy bien. Y vemos las plantas, el olor, la noda es fuerte. Ahí están las plantas. Pero, ¿qué hay ahí atrás de esa planta? Es lo que denominamos elementales. Que algunas personas dicen, el espíritu del pirul, el espíritu de la roda. Ya hemos explicado que cuando se va en un proceso de evolución, mientras no se alcance el grado de humano, todavía a esa chispa no se le denomina alma, porque está en formación. La inteligencia que poseen las plantas, que poseen los metales, que poseen las piedras, que posee el agua, es decir, los minerales, esa inteligencia se denomina elemental. ¿Y qué es un elemental? Un elemental viene siendo una chispa que va en proceso de evolución para que un día, después de muchos millones de años, cientos de millones de años, llegue a alcanzar el grado de alma. pero eso es únicamente cuando se llega a ser un humano. Vemos al gatito, vemos al perrito, ¿tienen algo? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿no? ¿sí? Bueno, dice Jarrett que no, tú dices que sí, yo digo que no, pero explicamos. son chispas que van evolucionando, se están preparando para que un día se convierta en un animal. para esto tendrían ustedes que escuchar esa conferencia metenocicosis a como la enseñó Pitágoras, ¿dónde aprendió esto Pitágoras? En las escuelas egipcias y que le llamamos reencarnación. Es todo un proceso, pero lo menciono, mas no es parte del tema, porque hoy vamos a hablar de los elementales, pero de otro tipo de elementales, no únicamente de las plantas, hoy vamos a hablar de esos elementales que tenemos en nuestro interior y también lo que nos rodea. ¿Qué somos nosotros? Somos un microcosmos, somos un universo, pero en miniatura, y todo aquello que esté fuera de nos se le denomina macrocosmos, es decir, macro, grande, cosmos, mundo, micro, pequeño, cosmos, mundo, y somos nosotros un microcosmos, somos un universo miniaturial, vemos nuestro cuerpo y que creemos que únicamente lo que hay en nosotros viene siendo la masa muscular, la osamenta, el organismo, hay infinidad de energías en nuestro interior, donde queda el alma, donde quedan esos centros magnéticos denominados chakras, por eso decimos que somos un universo en miniatura, el que quiera dominar lo infinitamente grande que comience dominándose a sí mismo, como nosotros vamos a querer conocer y mandar al espacio, si no somos capaces de gobernarnos a sí mismos, pasó una mosca volando y estamos echando chispas, nos vieron feo y estamos mociperando, ¿qué clase de gente somos? Hay que conocerse primero a sí mismos, aquí la cuestión no consiste en creer o no creer, ponerse a creer es sumamente sencillo, yo creo, yo creo, y eso de yo creo es para no hacer nada, aceptando de dientes para afuera todo lo que nos llega como información con la finalidad de no interiorizarnos y estudiarnos para conocernos, esto sería como aquel que quiere aprobar en la escuela sin asistir a ella y que todo lo que le diga lo acepte, hay que aceptar pero primero hay que investigar ya les dije que un elemental viene siendo una chispa que va en proceso de evolución somos elementales los humanos ya alcanzamos el estado humano en el estado humano ese elemental que nosotros fuimos ya es un alma y por ello se nos aplican leyes más drásticas que a los elementales porque se nos otorga el libre albedrío no nos podemos comparar con un animalito el ser humano viene siendo la creación más perfecta que haya hecho la naturaleza como dijo en su momento Melquisedec el genio de la tierra estamos llamados a convertirnos en reyes y sacerdotes llamados a convertirnos eso depende de nosotros todo el cuerpo es una maravilla galaxias sistemas solares planetas nos encontramos en nuestro interior yo me acuerdo hace muchos años cuando estos conocimientos apenas comenzaban a hablarse de ellos públicamente y aparecían algunos pasquines dibujaban la silueta de un personaje y el montón de planetas sistemas solares galaxias adentro de él pero no había tan fácilmente alguien que explicara eso se conocía la orden de los rosacruces estaba muy cerrada todavía los gnósticos un poco más abiertos también una orden que yo no he visto aquí en México la orden de acuarios no sé si hayan ustedes escuchado hablar de ella pero me tocó conocer a un caballero que él pertenecía a la orden de acuarios y era una persona que tenía sus facultades tenía algo de conocimiento pero todo eso es en base a la investigación y a la práctica encontramos al quinto elemento de la naturaleza cual viene siendo el que denominamos como acá o el elemento éter cuando el éter se manifiesta físicamente lo hace como los cuatro elementos el fuego el aire la tierra y el agua dicen los inostales todo sale de el éter y cuando se manifiesta físicamente como les indiqué lo hace mediante los elementos que conocemos y todo regresa al éter y en nuestro cuerpo encontramos la manifestación de esos elementos en nuestro cuerpo está la tierra donde está la tierra la tierra la encontramos manifestada en nuestra masa muscular donde está el fuego al fuego lo encontramos en nuestra sangre cuando una persona está iracunda el termómetro le sube y que es lo que dice es estoy a punto de explotar donde encontramos al elemento agua en nuestra energía creadora donde encontramos en nuestro cuerpo al elemento aire en nuestra mente en nuestros pensamientos y cada elemento posee un genio que lo rige al cual podríamos denominarle un dios un dios elemental no nos vamos a poner a entrar en controversias es que dios es único si yo le quiero decir un dios es un dios si le quiero llamar un príncipe es un príncipe y dentro del esoterismo les llamamos jefes genios o dioses a sabiendas que todo parte de un tronco ¿cuántos dioses hay? un tronco es uno llámenle como le quieran llamar es el mismo no me salga como nos decían en nuestra época es que dios es jesús jesús es dios ahí encontramos manifestada la energía de dios y la encontramos manifestada en hará y la encontramos manifestada en los ángeles y en los arcángeles y en los tronos y en las dominaciones y en los querubiles y serafiles y todo eso es dios son una manifestación de dios hasta en nosotros encontramos esa manifestación somos dioses en potencia de nosotros depende que nos elevemos a nivel de dioses pero para eso habrá que pasar por todo un proceso de purificación no nos vamos a cruzar de brazos argumentando tienes unos sueños guajiros estás con demasiadas fantasías como que vamos a convertirnos en dioses es imposible en este mundo no hay nada imposible lo que encontramos son hombres incapaces que cuando no quieren hacer algo sencillamente se cierran y dicen eso no es posible no es posible o no lo quieres hacer de la coronilla al entrecerro encontramos que ahí en esa zona se localiza el elemento éter o el akash el éter tiene dos genios o dos dioses como que dos si uno para el macrocosmos lo que esté fuera de nos y otro para nuestro universo para el microcosmos y el dios del macrocosmos se llama Tindra y el del microcosmos Sudashiva nos comentaba Anita en sus investigaciones que hace porque ella graba y luego investiga en la región causal en los registros akash el significado de Sudashiva Sudashiva es Sudashiva para el microcosmos para nosotros y cuál es el color que rige en nuestro cuerpo para el elemento éter de la colonia al entrecejo que es el color negro con puntos dorados luminosos los elementales del éter reciben el nombre de poctas y serán los únicos elementales que existen en ese elemento hay un titipuchal de elementales pero en este caso los esoteristas denominamos más más evolucionados como quien dice lo máximo y en este caso son las poctas los elementales más evolucionados a ellos se les ordena para que trabajen mantralizando la H suena como J y luego les doy una orientación de cómo mandarnos cómo trabajar con ellos y sacar buen provecho vamos a suponer saliendo un poquito del tema que llega y agarra sus plantas y se las pasa a una persona limpiando la limpió porque esos elementales tienen esa facultad de absorber lo negativo de limpiar el agua pero que tal ya si tú conoces de esoterismo y le pides a los elementales para que ellos trabajen no sientes que sería mejor el trabajo con más conciencia no es lo mismo pasar ahí un huevito o pasar una loción o pasar una hierba nada más por hacerlo si va a funcionar pero funciona mejor si nosotros tenemos la conciencia y el poder para saber mandar a esos elementales del entrecejo al corazón encontramos que rige el elemento ahí y el dios elemental para el macrocosmos se denomina o se llama parvata para el microcosmos igual del entrecejo al corazón el color que corresponde para este elemento el aire es el color azul y los elementales más evolucionados del aire se llaman silfos y sílfides recuerden que el pedazo también está en el elemento aire no confundir con el unicornio el pedazo el caballo al lado encontramos también a los elfos pertenecen al elemento aire pero porque los silfos y sílfides porque son los más evolucionados de ese elemento y el mantra para que ellos nos obedezcan es ya vengan paciencia ya luego les voy a decir cómo trabajar primero la explicación vamos por partes como dijo en su momento ya el destripador por partes del corazón al coxis en nuestro organismo les dije el color azul verdad en nuestro organismo encontramos al elemento fuego y el dios para el microcosmos se llama acni perdón macrocosmos acni microcosmos rudra no vayas a confundir con rudra no rudra es la planta rudra es el dios del microcosmos del elemento fuego y el color que le corresponde es el ro y el mantra para que nos obedezca es me regreso acá antes de continuar con esto el elemento aire donde fue que les dije que lo encontramos en nuestro cuerpo en el que necesitamos nosotros hacer para que los silfos y silfides nos obedezcan si pero aunado a todo eso gobernar la mente una persona inestable una persona que no sabe ni lo que quiere que a cada rato esté cambiando de sentir y que nos llegue en ese momento si a los 20 segundos siempre no y luego ya no pensé siempre si a ese tipo de gente los silfos y sílfides jamás les van a obedecer hay que tener dominio sobre nuestra mente hay personas que no pueden dejar de pensar porque según ellas es algo normal y cuando ven que una persona está tranquila estática se alarman y le preguntan ¿estás bien? ¿qué te preocupa? es que te veo muy pensativo miren para empezar estoy bien y no estoy pensando en nada si es que estás en fuego porque eso no es normal bueno ya nada más porque tú dices que me ves pensativo tengo que estar pensando hay que aprender a parar el pensamiento hay que tener dominio sobre nuestra mente que no sea la mente la que nos domine a la mente se le representa como un corcel brioso o un caballo salvaje y también se le representa como un burro que debemos hacer domar al burro domar ese caballo montarlo porque de lo contrario ellos son los que traemos sobre nuestra espalda porque nos dominan queremos que los sílfos y sílfres nos obedezcan no únicamente matralizando ya dominar el pensamiento y en el caso del fuego que encontramos las salamandras que son los elementales más evolucionados que nos obedezcan que necesitamos hacer dominar nuestra ira o una persona que sea melicosa que por todo se enoje esa persona ha perdido la paciencia esa persona jamás las salamandras le van a obedecer porque nos enojamos porque perdemos la paciencia oye estás molesto no no estoy molesto es que yo creo que si estás molesto ya te dije que no estoy molesto no no ya te dije que no estoy molesto se perdió la paciencia muchas veces decimos contigo hasta un saco pierde la paciencia dicen algunos hermanos es que hay que ser tolerante como decía el chavo del ocho es que no me tiene paciencia si nada más que la tolerancia tiene un límite del coxis a las rodillas encontramos que rige el elemento agua y el dios para el macrocosmos viene siendo baruna para el microcosmos ¿cuál es el microcosmos? nosotros lo que llevamos adentro la realidad microcosmos macrocosmos baruna el color es el blanco y los elementales más evolucionados son las orlinas y las meraynas aquí en el fuego encontramos por ejemplo los yin que son como unos queñecillos esos queñecillos que ponen la lámpara de la yin pertenecen al elemento fuego hay otros que también son del aire pero estoy enfocándome a los yin el elemento fuego en este caso hondrinas y meraynas los elementales más evolucionados pero también están las ninjas están las sirenas entre otros elementales hay que poner aquí mucha atención en lo en lo siguiente agua dulce ahí habitan las hondrinas agua sanada las meredas si si nosotros al encontrarnos en un lugar x comienza a caer lluvia nos adentramos en un lago en un río en una alberca nos damos un regaderazo cuáles elementales están ahí manifestándose las hondinas pero vamos al océano no vamos a comenzar con que hondinas o sin poco solo falta que se manifieste una hondina y nos diga no si están ignorando aquí somos las nereides bueno no es que únicamente sean hondinas y nereides hay otros elementales también pero son los más evolucionados y en nuestro cuerpo encontramos al elemento agua manifestado en nuestra energía creadora y por último de las rodillas a los pies encontramos al elemento tierra el dios para el macrocosmos go para el microcosmos brahma cuando yo digo que hay un dios para el macrocosmos no crean que es el único si es el número uno pero también hay príncipes en la tierra encontramos a go encontramos a changan encontramos a ar bar man y que me diga alguien si pero yo quiero trabajar con ar bar man y no con go está bien yo quiero trabajar con changan y no con go está bien esto se lo digo a ustedes para que el día de mañana cuando lleguen a sus manos cierto tipo de literatura y aparezcan otros nombres yo digo que está bien porque son energías que tienen poder e influyen en ese elemento el color que rige de las rodillas a los pies es el amarillo y los elementales más evolucionados de la tierra son los momos que aquí en México le conocemos y les llamamos chanelles y que en otros lugares le llaman duendes ¿cómo le llaman en alemán? y sabemos que además de duendes hay enanos y hay duendes que son muy pequeños y otros son grandes y les digo a ustedes que los elementales tienen un promedio de vida un duende que viva en las entrañas de la tierra podría alcanzar unos 400 500 años de los nuestros y luego cambian porque recuerden que es un proceso de evolución se les da otro cuerpo como cuando nos morimos ¿por qué nos morimos? debería ser porque ya terminó nuestro aprendizaje ya cumplimos el ciclo pero cuando es producto de nuestra ignorancia cuando la persona por hablar de alcohólica produce el accidente cuando anda sintiéndose Juan Camaney y le declaran su amor a Sara y no los aceptan y entonces se suicida ya ya ves todo lo que estás provocando yo creo que el día lleva doce y viene a ver aquí aquí en Sonsaka el mantra para este elemento para mandar a los homos es la en el caso de las hondinas inereídas que habitan en nuestra energía creadora que necesitamos hacer o cultivar para que nos obedezcan sencillamente tener dominio sobre nuestras bajas pasiones cuando digo dominio de las bajas pasiones no estoy diciendo ni enfocando que ya no vayamos a apreciar la belleza del sexo opuesto tanto el varón hacia la mujer y viceversa una cosa es ver a una dama y deleitarse con su belleza y admirarla a estarla desnudando nada más con la mirada y así hay mucha gente un día me dice una compañera en el trabajo Frank contigo yo si me subo a tocarla pero con este señor no este nada más desde que llega a la oficina ya lo desnudó a uno con su mirada y así hay personas libidinosas degeneradas no puede ver una escoba con falta porque se van atrás de ella ahí cuando debes agarrar el bastón de mando y darte de garrotazos para ver si entran en cintura a todos aquellos que se han suicidado por Sara deberías de haberlos encontrado antes de eso el mantra la la en un nivel de la gnosis trabajamos con estos elementos en lo que denominamos una cadena lástima que tú no fuiste el año pasado Sara a la playa con los magos ahí trabajamos con los elementales al aire libre los cinco elementos el agua el mar la tierra la arena el aire el fuego el sol este año a ver si es cierto tú nada más por eso se suicidan por ti porque por partes y luego los dejas todos ahí mira tienes que hacer una linca con eso a él y tú también con ese bastón para que despierta conciencia como les decía en el siguiente nivel trabajamos con los elementales en una práctica que le llamamos cadena con los elementales pero mientras podemos trabajar de una manera individual con ellos como podemos trabajar con la tierra cuando estamos al aire libre ya sea en la playa ya sea en la montaña o en el monte nos quitamos los zapatos y así con los pies desnudos estamos en contacto con la tierra en esos momentos podemos pedirle a Bob porque porque es el macro cosmos le pedimos a Bob que nos permita trabajar con los gnomos y llamamos a los gnomos y le pedimos lo mismo que le pedimos a los elementales de un elemento le podemos pedir a todos ellos donde radican en nuestro cuerpo los gnomos dije de las rodillas a los pies pero no quiere decir que ellos ya no vayan a a salirse o a pasarse de ese límite no, 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 no un momento yo llego hasta las rodillas y hasta ahí yo te puedo ayudar ellos están en todo el cuerpo veamos el caso de nuestro planeta todos los habitantes del planeta y encontramos que donde la persona pueda y quiera ir aquí en México cuantos extranjeros no hay acaso los alemanes están confinados a Alemania nada más a todo el mundo o los ticos nada más a Costa Rica hay un loco por ahí que está vino para México no sé si lo conozcan tú lo conoces eso soy yo soy de Costa Rica bueno nací allá sabemos donde nacemos pero no donde vamos a terminar cuando vamos por ejemplo a la playa es muy grato hacer un novio en la arena y enterrarse y ahí le podemos pedir a los momos que limpien todo nuestro cuerpo ¿de qué lo va a limpiar? de las malas vibraciones que equilibre nuestra energía que nos sane o sea que nos otorgue salud que fortalezca el aura que active los chakras los limpie y los desarrolle todo eso podemos pedirle a los momos si nosotros queremos estar caminando descalzos les pedimos y visualizamos que el color amarillo que es el que les rige nos cubre por completo de las plantas de los pies hasta la cabeza y mantralizamos y la todo esto yo sugiero que lo hagamos mentalmente no vamos a andar por la calle o en la montaña nomos nomos trabajar y si he visto cada loco que según ellos de esa manera los domones van a ayudar a la a la Gracias.